Los Hijos de Tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Si damos la bienvenida a nuestro súper invitado, Eval el Rampage. ¡Eval! Eh, pero un chamaquito bonitillo, oloroso, temprano. Huele bien, huele bien. Y tú sabes que un tecato dice que para jeder mejor huele. Huele, huele. Hermano, bienvenido a Los Hijos de Tutas y Santiago de los Caballeros desde Puerto Rico. Nos visita, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Un placer estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Bueno. ¿De qué parte de Puerto Rico eres? De Caguas, Puerto Rico. ¡De Caguas! ¡Caguas! Es un equipo peloto de Caguas, papi. Sí, sí, los monstruos, los monstruos de Coto. ¿De Coto, claro? Sí, los monstruos de Coto. Déjame a nosotros, nosotros de Puerto Rico. Ay, 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 Dios mío. Fluye, fluye. A él yo le creo que de Puerto Rico, porque tiene el acento chivato. ¿Tú sabes dónde es la familia de chivato en Puerto Rico? De Juana Díaz. No, 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 no. De Canóvana, de Canóvana. Ah, Canóvana. Canóvana, papi. ¿Qué pasa? ¿Turismo, turismo? Claro, porque ahí es que llega la llora. No la llora. Hermano, ¿cómo es tu nombre artístico, entonces? Yo leí en parte de tu biografía, Eval el Rampage. Exacto, lo dijiste bien, Eval el Rampage. ¿Qué es lo que es Rampage? El Rampage es algo destructivo, violento, ¿entiendes? Como alborotado. Exacto, exactamente, algo alborotado, alterado. ¿Y por qué te dicen la luz? Ah, pues este... Como pseudónimo, la luz. Déjame ver cómo te explico. Es porque donde quiera que haya oscuridad y yo voy, pues, papi, hay brillo. ¡Eh! Mi amor, pero mira, te voy a meter para mi barrio. Te voy a meter para mi barrio. Dime, ¿dónde quiera que él llegue? ¿Hay brillo? ¿Hay claridad? Hay que dejarlo en el país. Hay que dejarlo aquí. Ponerle la entrada del norte. Tiene un bombillo. No, cuando dice la luz que donde quiera que él llegue y brille, yo pienso que tiene un bombillo en el bicho, entonces. ¡Ajá! Bueno, mi hermano Eval, ¿qué estás promocionando por tu paso en República Dominicana? ¿Qué traes? Pues mira, traigo mis primeros dos temas de solista. Este, tengo un... Ah, pero espérate, ¿tú habías participado con otra agrupación? Sí, estaba en un dúo, empecé con un dúo. ¿Cuál era el dúo? Este, Eval y el otro. Y el otro, ¿qué quiero decirle? Está muy bien, está bien. Bien, bien, bien. Tú estás igual que a mi hermano, que él estaba en un dúo también, mi hermano. El dúo Bernáculo, mi hermano era Berna. Y el otro, a ver, iba. Era el otro. Sí, sí. Nos permita que en tu pasado estés chico, vale, papá, ¿oyó? Eh, claro que no, gracias, gracias. ¡Dámelu de ahora! Bueno, pues hablemos de ahora, sí. Pues estoy promocionando mis primeros dos temas de solista, estamos bien contentos. Este es un trap y un reggaetón bien pesado. ¿Cuánto esperar? Y Nena Morena. Bueno, vamos a escuchar entonces, este se llama como Metro. ¡Nena Morena! ¡Nena Morena! El Rampage, aquí los hijos de tú, te escucha, escucha. ¡El Rampage! Oye, pero ¿qué cuerpo tiene el sonido? Hay calle por todos lados. Hay calle por todos lados. Ah, para que sepa, eh, para que sepa. Muy bueno, muy bueno. ¿Quién produce? Gracias, este es Javi Dandan. ¡Javi Dandan! ¿Es viejo, es nuevo? Es un chumaguito nuevo, está ahora trabajando con Yandel, el de Usin y Yandel. ¿Con Yandel a la leyenda? Sí, está trabajando muy bien, este, mano a mano con el hijo de él y, pues, es una oportunidad que se me dio, al hombre le gusta trabajar conmigo y, pues, ya tú sabes, estamos rompiendo. ¡Algarete, algarete! Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Por Dios, mira, a propósito de eso, ¿has tenido tú la oportunidad de tener cercanía con alguno de los establecidos en el género de Puerto Rico? Pues, mira, este, yo vine apadrinado por Joan, este, no sé si saben del dúo Joan y O'Neal. Sí, sí, claro. Este, el conejito. El conejito. Conejito, conejito. Eso es vieja escuela, eso es como 2006 por ahí. Bajito, sí. Sí, él fue el que le escribió a Yankee y lo que pasó, pasó. Sí. Espérate, espérate, Joan fue el que, la letra de lo que pasó, que pasó de Daddy Yankee. Ay, Dios. Sí, cada vez que él hace, por ejemplo, una presentación, él puede usar ese tema, porque él es el escritor. ¡Caramba! Exacto, tiene los permisos para hacerlo. ¿Y tú vienes apadrinado por ese tipo? Este, vine, fui a Perú apadrinado por él, ¿me entiendes? Este, él estaba, cuando estaba con el dúo, tengo un tema con él también, este, que está en la plataforma, que era el dúo con él, este. Yo fui a Perú y me dejaban en ruina, ahí ya me he hecho un picho. ¿Hablan de mí, se llama el tema? ¿Con Jovan? Sí, hablan de mí, hablan de mí, tres de la mañana. ¿Tú y él qué era? El otro. ¡El otro rastrero! ¡El otro rastrero! ¡El otro rastrero! ¡El innombrado! ¡No queremos ese tipo aquí! Yo bauticé el innombrado. ¡El día que lo traigan me voy de esta cabina! Ya, chivado. Es que no lo sigo. ¡Agrado, chivado! A propósito de los últimos bochinches acaecidos en el mundo, de reggaetón en Puerto Rico. ¿Tú eres Team Yankee o Team Don Omar? ¡Buena! Él tiene una línea, pero yo voy a esperar a que él responda. Me prepararon para una pregunta. Sí. Párate, pero párate. Es que yo te puedo contestar como fanático, pero me empiezo a meter en problemas como artista. Párate, porque tú puedes fungir de las dos formas. Tú puedes fluir como fanático. Dime como fanático. Como fanático, yo pues se la doy a Yankee. Se la da a Yankee. Es el mejor, es el mejor. La vida se trata de resultados, y tú encuentras que ha obtenido más resultados. ¿Y cómo artista? Yo creo que él fue el que hizo el camino. Yo creo que él fue el que hizo el camino para que todo... Y con la boca torcida, pegaste a tu tema. ¿Eso es demasiado? ¿Eso es un riesgo? Ahora... Honestamente, como artista, te pregunto. Y obviando a que Joan tiene cercanía con Yankee. También, porque hay que decirte eso también. ¿Y qué? Pero déjalo. No, pero espérate. Tu turno ya pasó, mi amor. ¿Te dijo Yankee? It's me time. It's my time. ¿Te dijo Yankee? Y te voy a decir una cosa. No tiene nada que ver la amistad que tuve o que tengo con Joan. Es que no es personal. Pero... Sí, porque siempre respeté mucho a Yankee. Fíjate, no soy muy fanático de su música. Es que respeto lo que he logrado. ¿No entiendes? Ya, ya, ya. Y yo creo que... Si nos podemos hablar del talento que tiene Don Omar, a donde llegó Yankee sin ese talento, pues yo admiro eso, ¿me entiendes? Ah, bueno. Pero si nos podemos hablar del artista más completo, definitivamente yo, Don Omar. Muy bien. Yo opinión. Yo opinión igual que tú. Yo. Rambo. Y te pone Yankee, el último disco antes de retirarse. Y Don Omar, el resurgimiento. ¿Con cuál tú grabas? Uno de los dos. Ey. Ey, ey, ey. Qué pásalo. Este... Mi respeto para Don Omar, te quiero y te admiro mucho, Yankee. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, volvemos entonces. Gracias. Tú también tienes un reggaetón, Eval Rampage. Ya escuchamos el trap Morena Nena, o Nena Morena. Nena Morena. Sí. ¡Nena Morena! Y ¿cómo se titula el reggaetón? Este, ¿cuánto esperar? ¿Cuánto esperar se llama esto? Vamos a ver. ¿Cuánto esperar? Qué tan versátil es nuestro invitado aquí, los hijos de tuta, Eval Rampage. Dale. From PR. Diablo, me salió un hito. Hey, PR. ¡Dale! Qué chulo, ¿eh? Principalmente es lo más que me gusta. O sea, si me preguntas qué tú eres, trapero, reggaetonero, yo te voy a decir yo soy reggaetonero. Reggaetonero. Fluye más ahí. Lo que pasa es que quise demostrar la versatilidad y darle lo mejor de los dos mundos porque hay muchos traperos, ¿me entiendes? Demasiado. Demasiado traperos. ¿Te gusta Niki Jan? Ah, sí, claro. Me veo que tú tienes un flobocito así y tienes el areta en el bucho igual que él. ¡Eh! ¡Eh! Muy fanático, muy fanático. Un duro, un duro de su historia. Prácticamente cuando tenga así, llegar a donde él llegó, voy a tratar de hacerla, que él hizo una serie de su historia porque es algo... Qué chulo. ¿Ah, tú también usa vicio? No. No, no, no. Bueno, me gustó la pregunta, me gustó la pregunta para poder contestarte que soy sanado de eso. Es vale. Espérate, Goldi, espérate. Espérate. Tú eras... Eras. Ah. ¿Qué tú hacías? ¿Tú vendías estupefaciente, droga o tú la consumías? ¿O las dos cosas? Este, no, este, consumía. Consumía. ¿Eras adicto? Sí, este, sí. ¿Y cómo saliste de eso? Este, bueno, primero por la misericordia de Dios. Este... ¡Ey, un aplauso, señor! ¡Ey, un aplauso para Dios! ¡Ay! Que todo lo puede y luego para tu voluntad. Cuenta. Segundo, este, pues yo tenía sueños. Yo sabía que no pertenecía a ese mundo. Este, fue tarde en mi vida. No fue algo que llevaba años de chamaquito. No, fue tarde en mi vida y entonces, pues, lo perdí todo y, pues, descubrí que no soy yo. Tocaste el fondo. Los amigos te inducieron o alguna situación en la vida. Ah, yo te podría decir que hay algo que tenía que pasar. Dios me va a llevar a un nivel donde todo el mundo me va a hacer droga, mujeres, y ya yo estoy ready para eso. Ya, ya. Gracias a Dios, mané. Ya tú pasaste por lo peor alante. Tocaste el fondo temprano, pero tú te ves jovencito. Te pasó como a mí, que cuando me casé me pegan cuernos recién casados. O sea, yo pasé por lo peor alante. Yo espero... Gracias a Dios. Gracias a Dios, ya pasó. ¿Qué es este, hombre? Antes de cantante, mi carrera fue 15 años de Valvera. ¿Velo ahí? ¡Ah, bueno! ¿Y yo creo que la mayoría de reggaetoneros son valveros? Yandel, Fido, o sea, gente... Los de aquí son tipiqueros. Exacto. Y los allá valveros. Este... Es que es tipiquero. ¿Verdad? Música típica. Música típica. Agarra la guira. Te están haciendo el fade, por ejemplo. Suelta la navaja y dan tres guirazos y vuelven y las recuperan. Sí. Eso es. ¿Tú tienes un sello, una compañía que te avala? Este, sí. Ahora estoy con Sweet Dream. Este, estamos trabajando en ese sello disquero. Es pequeñito, pero venimos con fuerza porque están trabajando conmigo. Sí. Sweet Dream. Cuidado, a gente duerme. A sueño. Dulce sueño. Háblame de ellos. ¿Ellos te han hecho un contacto para tú grabar con una gente establecida allá? Pues, este, ese es el próximo plan. El próximo plan. Cuando yo venía, como te dije, apadrinado con Joan. Ese plan, sí, porque el plan B es un grupo de allá. Sí, exacto. Sí, va a ser de lo duro, de lo duro. Muy contento con lo que está logrando Chencho. Mira, de los artistas urbanos. Y maldito, con Gatúbal ahora, con Jaron G. Me puse contentísimo de verlo. Wow, maldito. Todavía veo a los colegas, a veces me dicen, pero tú eres demasiado humilde porque todavía los veo como fanáticos y opino como fanáticos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Detrás del artista también puede haber un fanático. Y yo me crié, con Chencho, ¿me entiendes? Los perreos de 13 años, muchachos. Ay, madre. Guatahuba, Ivana. Ah, guatahuba. Uy, muchachos, de verdad, reggaeton sexta, con la estasi reggae, todas esas cosas que yo sabía. Sí, me quedo grande este panel. Que te iba a preguntar de los artistas dominicanos que tú conoces, que ya son famosos, que tú los conoces de aquí. ¿A quién tú se la das? ¿De los de aquí? Ey, buena, buena, buena. Yo te voy a decir, sacando el alfa, ¿conoces tú el repertorio de otros artistas y se la puede dar? Este, sí. Arrochi. 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 Opa, opa, opa. Entonces, si nos vamos a hablar de letra, historia, pues soy lo que dicen por ahí, lapicista. Ah, lapicista. Lapicista. El lapi. Entonces tú estás de los dos bandos. El tigre. Y una última pregunta ya cerrando. Como es natural, ¿tienes tú alguna familia dominicana? ¿Tu sangre dominicana? Porque la mayoría de artistas puertorriqueños lo divide una yola. Mira, soy 300% puertorriqueño, ¿verdad? Pero tengo mucho orgullo de tener una hija dominicana. ¡Ah! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! La pinto aquí. De mi parte, ya la última pregunta para mi hermano Carlos. Eso es lo que lo conocemos. ¡Ay, Dios! Vamos así, claro. De chiquito. Carlos, una de las preguntas esenciales que no se puede quedar. ¿Cuál de los dos de dónde en realidad es el mofongo? Yo pienso que el mofongo es puertorriqueño. ¡Ah, ok, ya! ¡Bien! ¡No hay moca de aquí! ¡Es de allá! ¡Es de allá! Mira, mi hermano, redes sociales, plataformas digitales donde podemos encontrar estos dos tablazos promocionales que tiene que están muy buenos tanto en el trap como en el reggaetón. Gracias, gracias. Estamos en Spotify, Apple Music, YouTube, todas las plataformas Amazon Music, todas las plataformas estamos en todas y los dos videos están estrenos en YouTube so pueden escucharme cualquiera de ellas. Bien, bien, te deseamos lo mejor del mundo, hermano, durante tu estadía que te llevan a la Valeria una noche. ¡Ah, sí, la Valeria! ¡Ay, ay, ay! ¡A que goce! ¡La Valeria! ¡A buen precio, Pablo! ¡A buen precio! Ya sabes dónde dice la Valeria. Pues no sabes, no sabes. No, es chulo, ¿eh? El Real Putitur te van a dar. Oye, con 10 dólares te devuelven. Te devuelven con 10 dólares, en serio. Una buena... Oye, oye, de verdad. Es vale, hermano, nada, un aplauso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!